Música Hola amigos, con este tutorial sobre bolsa no quiero impartir una lección magistral de cómo invertir en el mercado de valores. Simplemente quiero transmitiros mi experiencia después de muchos años de trabajar en un mercado complicado, del que muchos creen conocer, pero nadie domina de verdad. Os voy a dar los consejos básicos para que, en la medida de lo posible, nunca perdáis dinero en bolsa. Y si lo perdéis, que sea la menor cantidad posible. En primer lugar, nunca inviertas un dinero que vayas a utilizar mañana o pasado o en un periodo de hasta seis meses. Tampoco compres acciones cuando todo el mundo esté entrando y haya una euforia compradora. Cuando veas que en el telediario de televisión dicen que la bolsa ha tenido su mayor subida de los últimos años, detente. Es el momento de estar a la espera. Sin embargo, cuando oigas que la bolsa ha registrado su mayor caída de los últimos años, cuando haya un pánico que todo el mundo está vendiendo, entonces ponte un objetivo. Y es... Comprar. Otro consejo muy válido es que nunca debes de comprar acciones un viernes. Los fines de semana son muy largos. Aunque dos días parezcan un periodo corto, en dos días pueden pasar muchas cosas en el mundo que altere el lunes, cuando ahora el mercado de valores, los precios de las acciones. Nunca hagas caso a personas que no tienen nada que ver con el sector financiero y están diciendo que se están forrando en bolsa. Cuando entras en un taxi y tengas a un taxista parlanchín que te comente Uy, ¿cómo está la bolsa? Pues yo estoy ganando dinero. O vayas a la tienda de tu casa a comprar pan y el panadero te diga ¿Has visto cómo está la bolsa? Yo me estoy forrando. Malo, malo. Huye, vende enseguida todas las acciones que tengas. Nunca compres acciones volátiles si no tienen un sistema rápido para operar en el mercado de valores. Cuidado, sobre todo, con aquellas acciones que inflan su valor artificialmente en el mercado y nunca se corresponde con su valor real. Puedes pegarte un gran batacazo. Tampoco compres acciones de esas que en un momento determinado se ponen de moda. Tecnológicas, constructoras... Suelen producirse burbujas y después caen a plomo e incluso algunas desaparecer. Fijaros aquel caso de Terra. Y al final te quedas sin tus ahorros y con dinero cero. Siempre compras acciones directamente en tiempo real a través de Internet. Fundamental. Jamás, jamás metas una orden fijando el precio por lo mejor. Ese es un viejo lema que se decía cuando había un mercado de corros en la Bolsa de Madrid, en la Plaza de la Lealtad. Pero nunca será el mejor precio para ti, sino para quien venda. En este caso, las agencias de valores. Cuidado. Nunca pidas tampoco consejo a nadie sobre qué acciones comprar. No tiene ni idea nadie. Y sobre todo, nunca olvides que la Bolsa es soberana y al final hará lo que quiera.